Yo creo que también le estáis dando la nota demasiado pronto. ¡Claro! Hay que esperar, ¿eh? Vamos a esperar un poco, ¿no? Es el programa de hoy, Guti, ¿eh? Vamos a hablar del programa de hoy. Si no, venimos dentro de un mes hasta el programa. No le doy notas. Hablar del programa de hoy, pero no le doy notas. Porque es que estoy dando una nota que lleva cuatro partidos en el Barcelona. Pero venimos en el Barcelona, cuando tú digas jornada 12, venimos en la 12. Hay que llevar 80, vamos, partidos. Jornada 12, venimos en la 12. ¿Tú notas demasiada euforia con el Barça, con Flick? Demasiada, sí. Sí, sí, yo quiero verle cuando empiece a jugar miércoles, domingo. Y cuando se enfrente contra equipos más potentes. Quiero verle. Bueno, pues ahí lo teníais. A Guti, lógicamente, siendo Guti. Efectivamente, rebajando la euforia con un FC Barcelona que ahora mismo parece que ha inventado la rueda. Como sabéis, yo soy el primero que elogia a Flick. El FC Barcelona creo que está yendo por un buen camino a nivel futbolístico. Cuatro victorias en cuatro partidos me parece que no es para menos. Pero lógicamente la temporada es muy larga, ¿vale? Y lo que comenta Guti también es cierto. Cuando el FC Barcelona le llegue un rival de una entidad un poquito mayor, vamos a ver cómo reacciona. A ver, que tampoco tiene por qué ser así. Porque realmente en la liga es muy fácil enredarse con equipos pequeños o más pequeños. Y si no, que se lo preguntan en el Real Madrid como Mallorca y Las Palmas. Sobre todo Las Palmas. Quiero decir que el fútbol no es solamente enfrentarte a grandes rivales. El fútbol también es saber encarar los partidos pequeños, donde da pereza jugar, donde no hay tantos focos, donde nada es tan interesante ni tan glamuroso. ¿Me entendéis? O sea, es que eso es una trampa. Y sin embargo, el Barcelona, en estos cuatro partidos, se conoce o se ve que ha sabido mantener la concentración para sacar este tipo de partidos adelante. Lo dije el otro día. O sea, las ligas se ganan en estadios como el de Las Palmas. O se dejan o se pierden ligas en estadios como ese. Porque al final te enredas con equipos con los que se supone que tienes que sacar los tres puntos. Te enredas, te enredas, te enredas, hasta que al final o pierdes dos puntos o pierdes directamente. Y lógicamente te vas dejando puntos por el camino que luego al final de la temporada son súper valiosos. Entonces yo creo que esto es algo que tenemos que tener todos claro y muy en cuenta. ¿Se tendrá en cuenta? No lo sé. Eso ya no lo sé. Porque queda hasta el final de temporada. Pero evidentemente creo que, efectivamente, que rebajen un poquito la euforia. Tampoco les viene mal. No vaya a ser que se vengan tan arriba. Que al final piensen que ya lo tienen todo hecho. Cuidado. Cuidado que todavía queda mucha temporada.